El equipo de Telefé Noticias está en Nagai Station, frente al estadio. Nos vamos a tomar la Midosugi Line para tratar de encontrar hinchas de River en el centro de Osaka. Vamos a ver de qué se trata y vamos a ver si esto que me dieron allá en el canal, la sube, si es que funciona acá en Osaka. Dicen que sí, a mí me parece medio difícil. Vamos a ver de qué se trata. Esto debe ser un kiosco como los kioscos nuestros allá. Vamos a preguntar si se puede cargar la sube. Hola. ¿Puedo cargar la sube aquí? No, no. Ah, no. Ok, perdón. Acá estamos nosotros. Esta es la estación nuestra. Tenemos que tomar acá, hacer combinación y después creo que agarramos la verde hasta por acá. Creo yo. Vamos a intentar sacar con la sube a ver si sirve realmente. Acá no entra. Acá dice billete, credit card, ticket, ticket. ¡Sube! ¿Dónde dice? ¡Sube!